¡Gol! 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 ¡De River de América! A los 14, Hernán Jorge Crespo River de América 2 América 0 en uno de los pasajes más felices para River que lo encuentra Crespo, que bien pone esa pelota que mal lo marca naturalmente después del error del arquero pero River no estaba jugando bien y de pronto tras esta jugada se encuentra con el gol y hay un incidente después lo vamos a ver que se produce cerca de la mitad de la cancha allí está Crespo